Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Les quiero compartir lo que es mi compra de la tienda de CVS. Estas ofertas comenzaron el día de hoy, 19 de septiembre, y terminan el día 25. Bueno, esta es mi primera compra del día de hoy. Aquí les quiero compartir la primera oferta de gastamos $30 y nos van a dar lo que son $10 de extra bucks. Yo la realicé lo que es en jabón y papel. También aquí estuve usando mi cupón de $8 en la compra de $40. Pero a continuación les voy a mostrar qué es lo que pasó con esta compra. Bueno, aquí estuve agarrando lo que es este Bounty. Está por $12.99 y el día de hoy la máquina roja o la tienda me estuvo dando lo que es un cupón de $2 que califica para lo que es este papel. Entonces, este fue el primer producto que yo estuve agarrando. De cupón manufacturero no tenemos para lo que es este producto. El otro producto que estuve agarrando fue lo que es el Percil. El Percil grande está por $11.99 y para este tenemos un cupón de $2. Ese cupón parece que llegó la semana pasada. También lo tenemos de forma digital. Yo lo estuve escaneando pero a mí no me salía lo que es ese cupón. Yo estuve dando lo que es este de papel de $2. Aquí yo ya llevo un total de $12.25. Aproximadamente me falta para lo que es mi compra de $30. Me falta un producto. Yo estuve agarrando lo que es un Taipas de $4.94. Pues aquí en mi tienda sí están marcados lo que son estos productos de los Taipas pequeños de $4.94. Yo me estuve llevando uno. Como pueden ver aquí está marcado. Y para este yo tenía un cupón de $2 que salió en los libros del P&G. Y también lo tenemos de forma digital. Este es el cupón de $2 para los Taipas. Y bueno aquí ya se me hace un total de $29.92. En esta compra también califica. Bueno en mi tienda está marcado que califica lo que es este GameFleas. Está por $4.94 y también tenemos un cupón de $2. Yo en esta compra les sugiero que en vez de agarrar lo que son los Taipas o los GameFleas. Agarren lo que es un Tai líquido pequeño. Ya que a mí no se me estuvo imprimiendo lo que son mis $10 de extravats. Pero más adelante les voy a mostrar lo que es mi recibo de cómo me quedó esta compra. Bueno yo aquí estuve agregando lo que es este GameFleas. Este está por $4.94 y tengo un cupón de $2. Yo lo agregué porque quería usar un cupón de $8 en la compra de $40. Yo estuve agregando este producto. Estuve usando un cupón de $2 que es este de aquí. También si no lo tienen de papel lo tenemos de forma digital. Para poder usar este cupón de $8 en la compra de $40 estuve agregando lo que son estos Apoise One. Este está por $7.99. Para este yo tenía un cupón de la tienda de $3. Y tenía un cupón manufacturero de $3. Más aparte la aplicación de Ibotta tiene un reembolso de $3. Así que después de cupones y del reembolso estos pues me quedan totalmente gratis. Pero como les digo yo lo agregué para usar mi cupón de $8 en la compra de $40. Por aquí está lo que es el cupón manufacturero de $3. Mi cuenta total de estos dos, cuatro, de estos cinco productos se me hizo la cantidad de $42.85. En cupones fueron $22 de cupones incluyendo este de $8 en la compra de $40. Este es el primer cupón. Y también por aquí les quiero mostrar los que tenemos de forma digital. Si ustedes no tienen los de papel, este es para el Game Please. Este es el del Poise One, el que tengo de la máquina roja. Este es el del Bounty también de la máquina roja que nos estuvieron dando el día de hoy. Espero que también ustedes lo tengan. Por todos estos productos se me hace un total de $42.85. Se me van a descontar $22 en cupones. Aquí les voy a mostrar también el del Tai que me olvidaba. Este es el del Tai que tenemos en la aplicación. Son $22 en cupones. Después de los cupones me queda por $20.85. Me regresan lo que son $10 de extra bucks. Al final esta compra me queda por $10.85. Y la aplicación de Ibota me regresa lo que son $3. Quedándome toda esta compra por $7.85. Aquí como pueden ver está marcado lo que es el Tai grande también que entra dentro de esta promoción. Yo aquí les sugiero que agarren lo que es el Tai pequeño en vez de los Tai pas que yo les estuve mostrando al principio. Una promoción más va a ser en los cepillos del Oral-B y las pastas. Estos son una promoción de compramos tres productos y nos van a dar lo que son $5 de extra bucks. Yo me voy a estar llevando lo que son estos cepillos Oral-B. Y están a $3.99. Todos estos productos están a $3.99. Para esto voy a estar usando un cupón de $5 en la compra de $20. Me voy a llevar tres cepillos. Voy a estar usando un cupón de $5 en la compra de tres productos. Más aparte voy a estar usando tres cupones manufactureros de papel de $2. Un cupón para los cepillos y dos cupones para las pastas de $2. Los cupones llegaron en los libros del P&G. Así que me voy a estar llevando por aquí lo que son estas pastas. Están al mismo precio de $3.99. Por los seis productos se me hace un total de $23.94. Menos $16 en cupones me queda por $7.94. Me regresan lo que son $10. Al final toda esta compra me queda gratis. Más una ganancia de $2.06. Esta otra oferta también es de estas pastas. Estas están en $4.99. Cuando compramos dos nos dan $4 de extra bucks. Y para este tenemos un cupón de $5. Lo tenemos de papel y también lo tenemos de forma digital. Si ustedes no tienen los de papel. Por las dos es un total de $9.98. Menos los cupones nos quedan por $4.98. Nos regresan lo que son $4 quedándonos al final por tan solo $0.98. Y así es como va quedando mi compra. Aquí están los cupones que voy a estar usando para el cepillo y para las pastas. Si ustedes no tienen los cupones de papel. Pueden agarrar solamente tres productos. Ya sean pastas o cepillos. Y pueden usar los cupones que tenemos digital. También les quedará muy bien esta compra. La siguiente compra va a ser en los tintes del cabello de los Garnier. Garnier Nutrice. Estos están en una promoción de compramos dos. Y nos van a dar lo que son $4 de extra bucks. Yo me voy a estar llevando dos de estos por $8.99. Para este yo tengo un cupón que me dice que tengo un tinte gratis. Cuando compramos siete productos de estos nos dan automáticamente un tinte gratis. Así que yo ya tengo uno gratis. Más aparte voy a estar dando un cupón manufacturero de $4 en la compra de dos. Por los dos se me hace un total de $17.98. El cupón para el tinte gratis me va a estar descontando lo que son $9. Y este cupón de $4 después de los cupones me queda por $4.98. Me regresan lo que son $4 de extra bucks. Al final estos dos tintes me quedan tan solo por $0.98. Otros productos que me voy a llevar aquí va a ser los treceme. Estos champúes están a dos por $10. Cuando compramos dos nos van a dar lo que son $2 de extra bucks. Para este tenemos un cupón manufacturero de $4. Que llegaron en la semana pasada del Unilever. Y también tenemos un cupón en la aplicación de $4. Después de los cupones nos quedan por $6. No regresan lo que son $2 de extra bucks. No regresan lo que son $2 de extra bucks. Al final esta compra nos queda tan solo por $4. Por aquí les muestro lo que es el cupón que tenemos de papel. Pero también lo tenemos de forma digital. Este cupón digital está haciendo lo que es un pequeño glitch. Así que después de ese cupón que tenemos en la aplicación. Estos dos productos quedarán totalmente gratis. Otra compra más que voy a hacer va a ser en los suaves del Body Wash de hombre. Están en compramos uno al otro. Es a mitad de precio. Y cuando compramos dos nos van a dar $2 de extra bucks. Bueno para ese tenemos un cupón del Unilever. Que llegó la semana pasada. Y también lo tenemos de forma digital. Que está haciendo un glitch. Por los dos se me hace un total de $3.29 menos $2 en cupones. Me quedan por $1.29 menos $2 de extra bucks. Al final esta compra queda totalmente gratis. Más una ganancia de $0.71. La siguiente es en estos chocolates de los Kit Kat. Estos están en tres bolsas por $8. Para esto nos estuvieron dando un cupón la semana pasada de $2 en la compra de tres. Y un cupón que tenemos el día de hoy de igual $2 en la compra de tres. Después de estos dos cupones me quedan por $4 lo que son las tres bolsas. Si ustedes tienen un cupón de $2 en la compra de ocho. Esta compra les quedará aún mejor que a mí. Ya que yo no tengo ese cupón. Hola, hola, una vez más. Bueno, aquí les quiero compartir lo que es mi recibo de toda esta compra. Y les quiero mostrar cómo me fue con mi compra de gastamos $10, $30 y nos dan $10 de extra bucks. Como pueden ver aquí van a ver lo que son dos bolsas de los Tide Pads y los Game Frees. Pero les voy a mostrar qué es lo que pasó. Aquí está mi recibo. Acá está lo que es el Persil, el Bounty, los Game y los Tide. Recuerden que yo esta compra la realicé con mi cupón de $8 en la compra de $40. Acá están todos los cupones que se me descontaron perfectamente bien. Ok, yo solamente di $10 de extra bucks y pagué $10 y $85 centavos. La aplicación de Ibota ya me estuvo regresando lo que son $3 por lo que son los Poise One. Estos que están aquí. Así que esta compra me quedó por $7 y $85 centavos. Pero no me estuvo devolviendo lo que son mis $10 de extra bucks. Aquí están. Como pueden ver, no me devolvió lo que son mis $10. Aquí les voy a mostrar lo que es la cuenta. Aquí me está indicando que me hace falta lo que son $5 y $2 centavos. Y haciendo mi matemática. Haciendo mi matemática. No calificó lo que son el Tide y los Game. Solamente me está calificando lo que es el Bounty y los Persil. Pero como ustedes pudieron ver. En mi tienda está marcado que califica lo que son los Tide Pads y los Game Frees. Así que ahí ojo con esa compra. Pero les digo que no califica. Bueno, no está indicando lo que es el sistema. Ya que yo intenté la compra para dejarles saber exactamente bien. Yo agarré lo que es otro Tide. Otro Tide Pads. Es por eso que ven dos aquí. Yo lo quise intentar. Aquí está mi recibo. Miren, acá está. Compré uno. Ok. Yo di un cupón de $2 dólares. No di nada de ExtraBus. Porque quería verificar. Y aquí efectivamente parece que el sistema no estaba bien. Ya que como pueden ver me indica otra vez lo mismo. Ok. $24.98 y me hacen falta $5 dólares y $2 centavos. Es lo mismo que me hace falta aquí en este recibo. Ok. Como pueden ver es lo mismo y es la misma tarjeta. Quiere decir que verificando esto. Lo que son los Tide Pads. Pues no me está calificando para mi compra de gastamos $30. Y nos dan $10 dólares de ExtraBus. Yo les sugiero que agarren lo que es el Tide Líquido, el pequeño en vez de lo que es este Tide Pads. Me estuvieron dando lo que son mis $10 dólares ya que en mi tienda estaba marcada. Y pues el cajero me dio lo que son mis $10 dólares. Así que pues a mí me quedó bien, ¿verdad? Pero ahí ojo con lo que es esta oferta. Aquí les voy a mostrar el segundo recibo donde pagué todos los otros productos juntos. Lo que son los 3M, lo que son los chocolates, los Garnier, los Suave y también lo que son las pastas. Aquí está mi recibo. Aquí están todos los productos que estuve comprando. Y también aquí están los Crayers. Y por aquí les voy a mostrar lo que son todos los cupones que se me estuvieron descontando. Pero aquí están los primeros son los cupones que yo estuve dando de papel. Y aquí están los cupones que me estuvieron haciendo un glitch que tenemos en la aplicación. Los del 3M de $4 dólares, los del Garnier y el del Suave. Aquí como pueden ver está mi cupón del tinte del cabello gratis. Aquí está el de $5 en $20 para los Crayers. Acá está el de $5 en $20 para los Crayers. El de los chocolates. Y yo di un total de $25 dólares de Extra Bucks. No pagué nada, absolutamente nada. Fue cero. Y me estuvieron regresando. Yo di $25 y me estuvieron regresando lo que son $4, $10, $4. Aquí va un total de $18, $20, $22 dólares. Más aparte, aquí estoy calificando lo que es lo del tinte, lo suave y los 3M para lo que es el club de belleza. Que en 48 horas me van a estar dando lo que son $3 dólares de Extra Bucks. Así que toda esta compra que pueden ver aquí me estuvo quedando totalmente gratis. Lo que son estos, los shampoos, los 3M, los chocolates, los Oral-B, los tintes, los suave. Y pues bueno, también agregué lo que es este. Estaba con un 75% de descuento de las cosas de Summer. Me quedó tan solo por $0.99. Así que bueno amigos, esto ha sido toda mi compra por el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Bye, bye.